¿Qué es la molestia, decepción? ¿Qué es la molestia, decepción, reflexión también? ¿Por qué suceden estas cosas que no deberían suceder? Habría que chequear a veces determinados tipos de contrataciones. Sin duda acá tenemos que tener un mensaje muy claro, no sólo para el involucrado, sino para todos los que defienden los colores de esta gloriosa institución, que esto es Peñarol, no es un club de barrio y hay que tener una conducta profesional tanto dentro como fuera de la cancha. Hace pocas semanas tuvo una sanción y reincide a las pocas semanas. Es más preocupante la mentira para tratar de cubrir una conducta que es absolutamente incompatible con un jugador profesional. Todas esas cosas generan molestia y creo que en definitiva es que no comprende determinados jugadores, en este caso este muchacho, no comprende en qué club está. Históricamente Peñarol ha tomado decisiones muy duras, con jugadores muy importantes y a esos dirigentes no les tembló el pulso cuando tuvieron que tomarla. A mí no me tiembla el pulso para tomar ninguna decisión trascendente en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!